El Presidente Mauricio Macri Es una estrategia bastante llamativa del oficialismo Una especie de cristinización de Macri Es muy curioso Noto a muchos en el oficialismo, en el peronismo En el frente de todos, obsesionados con la figura de Macri Y olvidándose de la gente, de gobernar No sea cosa que se repita la historia Que lo inflen, que lo victimicen Que lo ubiquen nuevamente en el centro Y bueno, lo vuelva a ganar Es que el problema no es solo la cantidad de ataques Es quien te ataca, los atacantes Pablo Moyano Luis de Lía y el pata Medina En serio, muchachos, ¿no tiene a alguien mejor para mí? Tercer ataque a Macri Luis de Lía en Twitter Esto no tiene audio, así que lo voy a decir yo Luis de Lía tuiteó Gente sorete A tu maldito Macri lo fusilaría en Plaza de Mayo Y de espaldas al puente Como hacía San Martín con los traidores de la patria Todavía Eva grita desde el cielo Fusilalo, Juan Fusilalo ¿Quién mejor te puede pasar en la vida Que un personaje tan querible como de Lía Que diga estas cosas, ¿no? Defensor de Irán Condenado por tomar una comisaría Procesado por meterle una trompada a un ruralista en Plaza de Mayo Defensor de la dictadura de Nicolás Maduro La verdad que Macri es un enemigo fácil, ¿no? Está en el suelo Está corrido Pero si lo van a atacar Con el pata Medina de siete Pablo Moyano de nueve Y Luis de Lía de once Les aseguro que en tres años Lo tienen de vuelta en la Casa Rosada Piénsenlo Ya, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por poner ese Twitter Que obviamente El señor Viale No va a decir que yo hablo en potencial Potencial Ese tiempo verbal Que vos nunca estudiaste, Viale Potencial Haría, tendría Terría Fusilaría Claro, lo puse en potencial ¿Sabés por qué, bruto? Porque sé que no puedo hacerlo Haría Como lo hizo San Martín ¿Sabés? San Martín Después del desastre de Cancha Rallada El desastre militar de Cancha Rallada Durante el cruce de Más Andes Se topó con dos personajes Los hermanos Carreras Que salieron disparados A Santiago de Chile A bajarle Los brazos Al pueblo A decir que había sido un desastre Que el ejército había sido destruido Por el Imperio Español A sembrar una ola de terror En la ciudad Para bajarle Bajarle el ánimo Y las ganas de pelear A los chilenos Y hacerle el juego Al Imperio Español Bien es una especie De hermano Carrera De hoy ¿No? Este A estos dos Los agarró Bernardo de Montiagudo Los encontró en Mendoza Y por orden Del general San Martín Bernardo de Montiagudo Fusiló a los hermanos Carreras Que además vendían Información Al Imperio Español Comenzamos que Las opiniones De Jonathan Biale Llevan implícitos Un profundo racismo Pero él puede hacer racismo Porque él es blanco ¿Cuál es el problema Con Pablo Moyano Con Luis de Lío Con el pata? Que somos morotos Que somos obreros Que somos negros ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos descalifica? Por eso Twitter Me bajó la cuenta 12 horas Por primera vez Me sancionan En 10 años Me bajaron la cuenta 12 horas Por haber puesto esto Por haber puesto En potencial Una opinión De lo que haría Yo le pregunto A Jonathan Biale De corazón ¿Qué hay que hacer Con alguien Que nos endeuda 177 mil Millones de dólares Y sus amigos Con Nicolás Caputo A la cabeza Fugan Al extranjero 86 mil Millones de dólares Que tomaron De préstamo ¿Qué hay que hacer? A un ratero La dictadura La dictadura Tuve el objetivo De dejar Dejar endeudada A la Argentina En 42 mil Millones de dólares Deuda Que contrajeron Tipos como Vicentín Por ejemplo El sector privado Que por un decreto De cabalo Fueron estatizadas Las deudas Y nos cargaron Las romanas Al conjunto De los argentinos Después Nos volvieron A endeudar Hasta el paroxismo Con Menem Y con De La Roa Y ahora Repiten La misma Opereta Pero con una Crueldad Sin límite 177 mil Millones de dólares Y 86 mil Fugados Al exterior ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas jubilaciones? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas Barberías de niños? ¿Cuántas industrias? ¿Cuántos puertos? ¿Cuántas carreteras? Quedaron Sin hacerse Por esto Yo me quedo Impágnido Porque Parece que La bestia soy yo ¿No? La bestia Perseguida Soy yo Y antes de hablar Con absoluta Impulidad En el canal De Villa Manzano Y seguramente Si vamos a ver El sueldo ¿Cuánto gana? Le deben pagar Una buena suma Por esto Por agitar El odio A partir de la mentira Y una sola De las cosas Si uno Las secciona Y dijo Son verdad Mientras tanto Mientras tanto Nosotros ponemos Los muertos Hoy se cumplen Dieciséis años Del asesinato De Martín Cisneros Sabés Vos cuando Te jugaste La vida Por alguien ¿Qué sabes Lo que es Estar en una calle Llevando Las esperanzas Los sueños Las ilusiones Las ganas De ser felices De gente Abandonada A su suerte Nunca Pudiste Vivir Eso Yo esa noche Estaba en la matanza Y me llamó Una compañera Chilena Ella De un copencillo De la boca Y me dijo Vení porque Asesinaron a Martín Yo había estado Con Martín Dos días antes En la CTA De la calle Independencia Y Le pregunté Martín ¿Cómo están las cosas? Martín Con ese cuerpo Enorme Y esa cara De pibe bueno Se le cayeron Las lágrimas Nos dimos Un fuerte abrazo Un abrazo enorme Y después 48 horas Después Lo encontré Hablando De fusilados En un charco De sangre Asesinado Fuimos A la comisaría A exigir Justicia Todo el barrio Sabía Donde estaba Juan Carlos Duarte El asesino Un dealer De la droga Que vendía droga Para la comisaría 24 de la boca Como quedó Demostrado Y la cana Y la cana Claro No quería ir A buscarlo Porque laburaba Para ellos Ya tenía Tres capturas Ahí Generadas En el mismo En la misma Comisaría Por episodios Pandemia Tendré 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 que Volver A la cárcel Pero Lo que nunca Va a poder Sentir Que no también Es mi Mi profunda Felicidad Por ser coherente Por haber dado La vida Por vosotros Porque la verdad La vida Y la libertad Es lo máximo Que puede dar Un ser humano Hoy me vengo Me vengo a enterar Me vengo a enterar Porque lo cuenta Irina Hauser En Página 12 Que también Me espiaban a mí O sea No les bastó Con 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 perseguirnos De todas las maneras Posibles Con clausurarnos Radio Rebelde Con intervenir La Cooperativa Unidad Solidaridad Y Organización En la que laburo Hace 25 años No les bastó Meterme preso Todavía sigue Viale hablando De Irán Hoy Ni siquiera Los familiares De la AMIA Levantan De ese tema Me metieron Cuatro meses preso Por el memorándum Con Irán Cuando salí Me volvieron A meter preso Por la comisaría De La Boca Y ahora A un preso A un preso Vengo a enterar Que me espiaban En la penitenciaría A un preso A un preso A un preso La verdad La oligarquía La derecha A los cuales A los cuales A los cuales vino A intervenir Como lo confesó Las luchas Los luchas De todas De todas De todas las maneras Se juntan Se sublevan Y se expresan En una voz Que le dará Dignidad Para todos los tiempos Que la voz El grito De La Boca Por eso Hoy es un día Cargado De significados Cargado De significados Por eso Vaya mi recuerdo Para todos Mi renovado Compromiso Con la memoria La verdad La justicia La transparencia Yo nunca voy a Defender A los matones De mi imperio Porque yo no soy Ni anti norteamericano Ni anti israelí Sabes que soy Antisraelísta Real Claro La gente Que trabaja Por plata Como trabaja Él No puede Comprender No No lo puede Comprender O sus opciones Han sido Siempre Libianitas Y creen Que él Sintetiza La sociedad A la sociedad Argentina Hoy la sociedad Argentina Tiene Tiene miedo Mucho miedo Las balas Pican cerca Yo en las últimas 24 horas Me enteré Que dos personas Que me vinieron a ver Hoy tienen coronavirus La querida Zulma Escalia Que cada mañana Escucha 7.0 Haciendo las tortillas En camino El camino De cintura Y el olimpo El gomás Hoy está Con coronavirus Y está mal Está mal Y el leo Morgano Del movimiento De participación Estudiantil El leito Morgano Que me vino A ver acá A casa También Ante ayer Me enteré Que está Con coronavirus A los dos Los puse En mi cuenta De tuit Y siento Que las balas Empiezan a picar Cerca Y todos Sentimos Que las balas Nos empiezan A picar Cerca Pero ¿Qué se hace? Contra aquellos Que en cadena Nacional Hoy predican Contra el aislamiento Predican Contra la cuarentena Hostigan Alberto Hostigan A Kicillof Al propio La Greta Un tarado Que se dejó correr Con el running Y hoy Esta es una De las consecuencias Del running Se han disparado Todos los números Con absoluta irresponsabilidad Espero que el pueblo Compe nota Pero el pueblo Tiene miedo ¿Y sabes qué? Empieza A haber hambre Hambre La gente no sabe Que va a pasar mañana Hay una industria tremenda No hay un peso Hay 14 millones De argentinos Que están mal Están muy mal Y vamos a tener Que pensar en serio Cuál es la salida Por eso Que esta crisis De verdad Sea una gran Oportunidad Una gran Oportunidad Hasta mañana Que tengan Es difícil Es difícil Desearle Buen día A alguien Por estas horas Pero que tengan Un buen día Los abrazo Mucho Y Van a tener Siempre Una palabra Muy alejada Del poder Y profundamente Independiente Casi Anarca A la hora De decir La verdad A la hora De jugarse Por las demoras Y a la hora De pelear Por la justicia Social Chao Dejando 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 Dejando